¡Feliz día al país de Arequipa! Arikepai, que significa sí, quédense. Quédense la bella ciudad resguardada por volcanes, reflejados en el estampado geométrico de esta hermosa chompa, a la cual llamé Misti, con hermosos brillitos dorados que me recuerdan al lindo resplandor de Arequipa que se ve a kilómetros. Un resplandor como el de su laguna Salinas. Un salar que al verlo de lejos, con el brillo del sol, brilla como la plata. Y es por ello que esta hermosa chompa llamada Plata Salinas, de delicados brillos que combina perfecto con este pantalón plata, lleva su nombre en honor a este lindo paisaje salar. Y un hermoso acento blanco como el sillar de Arequipa que adornan esta bella ciudad. Y esta chompa llamada Arequipa, que me recuerda la esencia de la ciudad blanca y su gente, única y preciada como el valor de una perla. Gente que por sus venas no corre sangre, sino lava hirviente de luchador. Siempre defendiendo su identidad con una pasión inigualable. La mujer de Arequipa es muy detallista. Y yo me identifico mucho con el amor a los detalles. Este villa en forma de corazón refleja todo mi amor a esta hermosa ciudad. Y a cada una de las chicas inolvidables que he conocido allá. Y el color de este outfit lo elegí en honor al color y la fertilidad de las ricas tierras de Arequipa. Tierra que dejó un recuerdo que me dice sí. Quédate aquí. Pronto volveré. Pero hoy quiero decirles, no de Iqueña a Arequipeña, sino de Peruana a Peruana, feliz día, mi amada Arequipa.